El colectivo de federaciones y organizaciones mexicanas migrantes en la Unión Americana exigieron en conferencia de prensa virtual de este domingo al Instituto Nacional Electoral se respeten las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que los paisanos puedan tomar decisiones desde el Congreso de la Unión y se garantice que los partidos políticos no colocarán por la vía plurinominal a personas que desconocen la vida migrante. Para que nuestra voz escuche y que sea nuestra voz, no a través de intermediarios, lamentablemente se ha querido jugar con esta figura de una representación en México para los mexicanos en el exterior, cosa que no se dio con los otros grupos vulnerables. Hubiera sido ridículo, como lo quisieron hacer con nosotros, el que a las mujeres les representara a su esposo, a los afromexicanos un blanco, a un indígena, porque probablemente no hablara su idioma, pues que los represente a lo mejor su patrón o su compadre o su amigo. La representación zacatecana pidió además que las personas designadas para diputaciones migrantes tengan una trayectoria aprobada en beneficio de la comunidad. Que establezca reglas claras, que requisite a quien aspire una diputación por la vía plurinominal migrante que pruebe su residencia en el extranjero. Además, que el aspirante tenga un historial de vocación de servicio y apoyo a su comunidad de origen, comprobado. Un ejemplo puede ser qué proyectos de orden comunitario ha llevado a cabo en su comunidad de origen, o qué esfuerzo o acción de apoyo ha hecho en pro de su municipio, de su estado o de la nación. En otras palabras, que se considere la trayectoria de trabajo desinteresado y que haya mejorado la vida de nuestra gente, de sus comunidades. De respetarse la determinación tomada por el Tribunal Electoral, los paisanos estiman que al menos medio centenar de migrantes deberán integrar la próxima legislatura federal. El día de mañana va a ser decisivo. Bueno, ustedes van a mirar que si cuando salga la lista, si los partidos están cumpliendo con sus reglas, al menos tenemos que tener 50 diputados. Recordemos que son 10 partidos. Cada uno de ellos, compañeros, tiene que tener mínimo 5. 5 diputados federales plurinominales. Cada uno quedaría un total de 50 diputados. En Zacatecas, Omar Hernández, B15 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!